A rumbearme voy, vámonos que todo va a estallar Vámonos mi vida, a rumbear, a rumbearme voy Vámonos que todo va a estallar Vámonos mi vida, vámonos a rumbearme amor Vámonos que todo, todo, todo va a estallar Vámonos mi vida, a rumbear, a rumbearme voy Vámonos que todo va a estallar Vámonos mi vida, a rumbearme voy Vámonos mi vida, a rumbearme voy